Continuamos haciéndole un seguimiento especial al tema de tránsito y transporte en Villa del Rosario. Desafortunadamente, después de dos fines de semana de tranquilidad, el fin de semana anterior volvieron a presentarse accidentes con víctimas fatales. Los operativos se vienen realizando de una manera muy positiva, pero hay algo muy particular. Y es que nos cuenta la doctora Mayra Soto que hay personas que han caído en estos operativos cuatro hasta cinco veces. Entonces, cancelan la multa, pero vuelven y caen en las mismas faltas. Recordemos que en estos operativos generalmente se hace una sola infracción, se les cobra una sola multa. Puede que no lleven los elementos, no lleven el chaleco, no lleven el casco, no lleven los documentos, el seguro, pero solamente se les hace una multa para no afectar el tema del bolsillo. Pero a raíz de que hay personas que han caído tantas veces, pues a partir de la próxima semana, en estos operativos se va a hacer un poco más fuerte, más estricto y se va a cobrar ya la multa. Como decía, una persona no lleva casco, no lleva chaleco, no lleva los documentos y su vehículo, su motocicleta no está con las mejores condiciones de luces, pues se va a hacer un comparendo por todas las faltas que tenga. Así de que el comparendo ya no va a ser solamente 200, 300 mil pesos, sino puede que un comparendo llegue a costar el millón, millón, 200 mil pesos. Así de que les hacemos una invitación a nuestros amigos motorizados, porque la próxima semana van a empezar con operativos más fuertes. Hablamos con la doctora Mayra Soto sobre este tema. Bueno, este fin de semana nuevamente salimos con operativos interinstitucionales, ya es el tercero en el mes que llevamos. Salimos en compañía de la Policía Nacional, de la Comisaría de Familia, Secretaría de Hacienda, de Planeación y de Gobierno, y obviamente de Tránsito Municipal. En desarrollo de este operativo el viernes inmovilizamos 18 motocicletas.